que previamente a todo este ejercicio se realizaron distintas acciones, acciones como cuáles, para poder mitigar ese impacto, la entrega de las escarapelas que cada uno de ustedes tiene, que son germinables y los lapiceros ecológicos, entre otros. Desde la ANDI estamos, por supuesto, comprometidos con la carbononeutralidad. Y ahora sí, vamos a continuar con la siguiente conferencia. Les pido, por favor, silencio. Esta conferencia que viene a continuación es en inglés. Entonces, quienes requieran equipos de traducción al ingreso del auditorio, los van a encontrar. Por eso quiero invitar al doctor Adam Cajén, es director de Rios Partners, quien nos hablará sobre facilitar avances conjuntos, cómo eliminar los obstáculos, salvar las diferencias y avanzar hacia el futuro. Así que, doctor Cajén, bienvenido, lo invito al escenario. Gracias. Gracias. Bienvenido, doctor Cajén. Les recuerdo que el tiempo lo puede monitorear en el monitor que tenemos al frente. Buenos días. Me encanta poder estar aquí nuevamente en Colombia y de poder estar en la hermosa ciudad de Cartagena y poder ver y poder escuchar a tantos amigos. Yo llevo, yo vengo a Colombia casi todos los años de 1995 con muchos procesos de diálogo a lo largo de esos años. Destino Colombia, evolución Colombia, Destino Colombia, evolución, el impacto de educación de Santander, bueno, el trabajo que hemos hecho en el norte del Cauca y Buenaventura y también el trabajo de Bogotá en 2025 con el que era entonces alcalde Petro y el secretario Mohamed. Por tanto, yo he aprendido mucho de los colombianos y yo les debo mucho porque he aprendido mucho de ustedes. Gracias. Y bueno, yo he visto Colombia en momentos felices, en momentos tristes y yo tengo un sentir cuando regreso en este momento de que estamos en una conjunción incierta, ¿no? Importante, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Nosotros estamos enfrentando grandes desafíos y a la misma vez con nuestra fragmentación y polarización y nosotros tenemos grandes desacuerdos acerca de cómo hacer frente a estos desafíos. Y bueno, por tanto, nosotros yo pensamos que tenemos dos escenarios posibles. Por esto, tenemos un escenario en que todo se, donde todo se descompone o cual pasamos y que pueda pasar. Creo que depende yo de cómo nos comportemos los unos con los otros. Por tanto, el mensaje que yo quiero ofrecerles a ustedes en la mañana de hoy es que un escenario en que podamos superar esto nos va a requerir que nosotros nos vinculemos una colaboración radical. Y esto quiere decir trabajar a lo largo de la sociedad civil y el gobierno y a lo largo de todas nuestras grandes diferencias de ideologías y de cultura y de ideologías. De manera conjunta con mis colegas colombianos, Manuel Restrepo y Gustavo Mutis, y de nuestros colegas de nivel mundial, hemos trabajado en la colaboración radical en los últimos 30 años en múltiples desafíos en múltiples lugares. Y lo maravilloso acerca de hacer algo todos los días durante 30 años es que les da muchas oportunidades para intentarlo y también para cometer errores y muchas oportunidades para aprender. Y aquí es en resumen lo que nosotros hemos aprendido. La colaboración radical es algo que es posible, no es fácil o sencilla o garantizada, pero es algo que se puede lograr. Y más aún, en esta conjunción es algo que debe hacerse porque es la única manera en que se puede hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. Entonces, lo que yo quiero hacer en la mañana de hoy es poder explicar esta proposición compartiendo cinco historias y cinco aprendizajes. La primera proviene de mi primera experiencia en este trabajo en África del Sur durante los últimos años del apartheid y que fue una conjunción que se presentó las posibilidades de que todo se descompusiera o también de que todo se superara. En un sentido, el regresar a Colombia en este entonces, tanto con las posibilidades como los temores, me recuerda de esa primera experiencia hace 30 años. Bueno, dos profesores de la Universidad de Western Cape organizó lo que nosotros denominaríamos un diálogo entre múltiples actores que involucra actores de toda la sociedad, hombres blancos, oposición, establecimiento, izquierda, derecha, negocios, política, sociedad, civil, academia. Y la importancia es que eran personas que de verdad no estaban al acuerdo y no se confiaban entre sí. Eran gente que no confiaba entre sí. Nosotros nos reunimos en afuera de Ciudad del Cabo, en Montfleur, por eso es que el proceso se llama como el ejercicio de Montfleur. Y simplemente les quiero comentar una historia. Yo que yo pienso resume el potencial de este trabajo y también que yo pienso que les da una idea del potencial en este momento. Bueno, la persona que está en la izquierda, que es Johan Lee Worker, que era de la Cámara de Minas en el sistema apartheid. La Cámara de Minas representaba el protector del apartheid y la persona que está en la mitad de Tito Mueni, que era un economista del Congreso, más adelante se convirtió en el primer gobernador del Banco de las Reservas Africanas. Y cuando nosotros entrevistamos a Johan, unos cuantos años después, hizo la próxima reflexión. Hizo esta reflexión. Él dijo que él salió después de trabajar con Tito Mueni y Tito era la última persona con la cual yo hubiera hablado un año antes, una persona muy articulada, muy brillante. No necesitábamos, no conocíamos gente negra así. Yo no sé dónde estaban todos enterrados. Las únicas otras negras que yo había conocido en ese rol eran los de los sindicatos. Y eso era nuevo para mí, ¿no? Porque esto no eran personas que simplemente decían, mira, si van a hacer las cosas cuando tomemos el poder. No, estaban preparados para decir cómo lo hagamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Hagámoslo. Y la persona Howard Gabriel era un oficial de la Unión de Minas. Esto es para decir la cuarta, la contraparte de Johan. Y Johan dijo, bueno, nosotros nos tomamos 185 trabajadores fueron a huelga, 15 fueron asesinados y unos fueron lesionados. Y cuando digo lesionados, hablando de unos pequeños rasguños, Johan era el enemigo. Y aquí estaba yo sentado con esta persona en un salón cuando aún tenía frescos los moretones. Yo pienso que el mundo le permitió ver el mundo desde mi perspectiva y el mío desde él. Ok, este fue el proceso con todo el equipo que presentó los escenarios que no necesariamente eran relevantes en Colombia a 2022, ni tampoco en Sudáfrica, pero sí en 1992 representaron las opciones clave que tenía el país. Y se hizo un gran impacto, no necesariamente en toda la transición, pero particularmente en la transición económica del nuevo gobierno. Y se convirtió Travis en el primer ministro de finanzas izquierdista, quien dijo años después, ok, no hay una línea recta desde Montflair a la política actual, pero hay algo justo. Cierro mis ojos y veo este escenario, este escenario que ustedes han internalizado y que van a llevar de por vida. Entonces, mi lección aprendida, con base en esta primera experiencia, es que sí es posible trabajar con tus enemigos. Es posible trabajar con personas con las cuales tú no estás de acuerdo o que no te caen bien y poder efectuar cambios estructurales en una situación. La segunda historia viene del 2010 en Tailandia, un periodo de conflicto violento entre grupos pro y antigobierno, en la cultura de unilateralismo y jerarquías. El chiste en Tailandia es que una colaboración significa que estás de acuerdo conmigo. Y se trató de un grupo multiactores nuevamente, espontáneamente en uno de los talleres posteriores. Uno de los miembros hizo estas tres propuestas, hablando al respecto de posibilidades, tres posibilidades fundamentales humanas para lo que podría suceder en Tailandia. Y esta imagen me inspiró o me ayudó a comprender exactamente la parte básica de este trabajo, que es que cuando nosotros confrontamos situaciones problemáticas en una coyuntura, que sea tanto de oportunidad como de riesgo, y pienso que como la actual en Colombia, hay formas en las que podemos lidiar con esta situación. La primera opción es forzar. No me gusta la forma que está sucediendo. Utilizo el poder, mi dinero, mi posición, mi autoridad, quizás mis armas, para que las cosas sean de la forma que yo creo, sin importar lo que quieran los demás. Y pienso que es crucial el nombrar la opción de la fuerza, porque yo pienso que en muchas organizaciones y comunidades y en muchas sociedades, este es el modo por defecto. Los que tienen el poder hacen que las cosas sean como ellos quieren, sin importar los demás. La otra opción es adaptarse. No me gusta la forma en que están las cosas. No puedo hacer que sean como quiero, así que me adapto. Trato de vivir con la situación de la mejor forma que puedo. Y nuevamente, esta no es una opción inusual. Vemos esto a diario, adaptarse a situaciones que no podemos cambiar. La tercera opción es alejarse. La situación no es como yo quería. No puedo hacer que sea como yo quiero. No puedo vivir dentro de esa situación y simplemente me voy. Significa que me voy del trabajo, me divorcio o emigro. Esta es la opción de la salida. Y la colaboración tiene que ser entendida como una opción entre las cuatro. Literalmente, no es posible colaborar con todos. En todo. Entonces, ¿en qué contexto tenemos que ver cómo colaboramos y con quién? Y en particular, ¿cómo evaluamos nuestra situación? No seamos sentimentales al respecto de la colaboración. La colaboración es una opción que es lógica y que es opcional en un contexto de situaciones donde quizás podemos cambiar la situación, pero no podemos cambiarla unilateralmente. Y por lo tanto, es en esa situación en que nosotros optamos por colaborar. Para algunos es la primera opción, para otros la última, pero esta es la opción de colaboración. La tercera historia que quiero compartir con ustedes y al mirar estas diapositivas anoche, de hecho, se dio en este mismo lugar, en la Cumbre de las Américas, 2002, el presidente Santos, con quien yo había trabajado desde 1995, desde Destino Colombia, propuso a los dirigentes de Latinoamérica que era momento de considerar otras opciones para poder lidiar con el problema de las drogas en las Américas. Y este proyecto, junto a un equipo, no solamente de colombianos, sino personas de Canadá hasta Chile, seguridad, salud, comunidades indígenas, comercio, lo cual presentó una opción radical para poder abordar el problema de las drogas en las Américas. Una posibilidad que nunca había sido abordada en círculos diplomáticos de cambios al sistema regulatorio en diferentes países y también posiblemente el cambio en términos de tratados internacionales. Así que se trató de un gran esfuerzo y me ayudó a comprender más profundamente qué significa colaborar a través de diferencias muy profundas. Y la forma en que yo lo pienso ahora es que si nosotros hacemos una búsqueda en Google para una imagen con la palabra colaboración, vamos a tener muchas imágenes como esta. tenemos este espacio seguro, calmado, con personas jóvenes, con los colores que de hecho ustedes tienen hoy, escuchando a este brillante joven, pero también tenemos, si hacemos una búsqueda en Google, también vamos a encontrar esta imagen, una foto de 1945. Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, dos mujeres que fueron acusadas de ser colaboradoras con los nazis fueron desnudadas y fueron expuestas en público en la calle. Estas son dos interesantes significados del término y quizás este es el término más peligroso. Para mí, esta comprensión de que la colaboración siempre incluye ambos lados de que presenta tanto la oportunidad de trabajar juntos y de progresar en problemas complejos que no podemos abordar unilateralmente y al mismo tiempo la posibilidad de encontrar de que tenemos tenemos que ser un poco más transaccionales. Entonces, se trata del diálogo y la cooperación. Son palabras que ya se han utilizado cinco o seis veces hoy y que son intrínsecamente complejas. Yo argumento que es intrínsecamente necesario que la fuerza, la adaptación y la salida se conviertan menos y menos viables, pero no fácil. Entonces, la pregunta es si nosotros hemos decidido ¿qué nosotros queremos colaborar? ¿Qué involucra eso? Esta imagen de un grupo de personas que se están juntando para llegar a un lugar donde quieren ir y que ven claramente el resultado final. Podría ser complicado, pero de hecho se están juntando a través de esta ruta complicada desde donde están hasta donde quieren estar y esta imagen ofrece la siguiente receta para la colaboración. Ok, primero que todo, no se enfoquen en sus diferencias, enfóquense en los campos comunes. Segundo, primero, estemos de acuerdo cuál es el problema y luego cuál es la solución y después el plan. Y luego, una vez tengamos un plan, enfoquémonos en quién necesita hacer qué para implementarlo. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que en general esta es una buena receta para la colaboración en contextos complejos? Levanten la mano si ustedes creen que en general es una buena receta. Ok, yo creo que la mitad de ustedes levantó la mano. Bueno, es una pregunta capciosa. Es una receta horrible. Ok, esto no puede funcionar. En situaciones que están fuera de control, donde no sabemos al principio qué va a funcionar y especialmente donde no es suficiente entender o confiar para poder estar de acuerdo más de una vez. Esa receta no puede funcionar y lo que se requiere es algo distinto, lo cual toma en cuenta el hecho que nosotros no tenemos simplemente un campo común. Hay múltiples intereses, hay múltiples estructuras, siempre hay múltiples cosas y estamos en un contexto similar pero encarando distintos desafíos. yo mencioné que empecé a venir acá en 1995 por invitación de Gustavo Mutis y Manuel José Carvajal y el expresidente Santos por el proyecto que se llamó Destino Colombia. Fueron nueve días de reuniones y en 2016 cuando Santos ganó el Nobel de Paz se refirieron a esas reuniones como un paso importante en el camino hacia la paz. Entonces, por supuesto, me complació pero no entendí por qué decía eso. Muchas cosas han sucedido desde entonces. Obviamente ha sido ministro de defensas, defensa y ha tratado de pacificar o terminar la guerra a través de fuerza luego de negociaciones en La Habana o en Colombia. Ok, ¿por qué pensó incluso mencionar Destino Colombia? Y en el 2017 yo estuve en Bogotá y llevé a cabo una entrevista con él y le hice esta pregunta. Ok, ¿por qué usted recuerda Destino Colombia? ¿Por qué lo menciona? Él solía mencionar mencionarlo cada vez en sus discursos y él dio una respuesta muy interesante. Él dijo, la razón por la cual menciono Destino Colombia es que esto fue lo que aprendí lo opuesto de todo mi trasfondo cultural. Se trata de trabajar con personas con quienes tú nunca vas a estar de acuerdo y hay gente que cree, ok, hay un desacuerdo, vamos al bar, vamos a comer algo juntos o un malentendido y estamos de acuerdo pero creo que Santos estaba diciendo algo mucho más importante que es que nosotros podríamos encontrar que no estamos de acuerdo pero tenemos que encontrar alguna forma de vivir juntos y siempre me interesó de que la palabra en inglés es coexistencia, coexistence, pero el término más común en español es convivencia que como ustedes saben tiene la connotación no de existir juntos sino más bien de convivir como una pareja como si fuese una pareja y muchos de nosotros que hemos estado casados comprendemos que la convivencia no significa estar de acuerdo todo el tiempo por el contrario podría ser vivir en permanente desacuerdo la cuarta historia es una historia que nosotros hemos realizado con un grupo en el norte del Cauca en Buenaventura un grupo que se conoce como el grupo Calima creo que hay algunos miembros acá Nicolás y otros y esto fue una experiencia interesante ustedes saben mejor que yo el pasado y el presente complicado de este área se trató de un grupo extremadamente diverso incluyendo indígenas y afrocolombianos líderes campesinos competidores anteriores y me sorprendió encontrar en este grupo Apacho Duru quien yo había conocido antes y para quien tenía mucho respeto pero no entendía el por qué él había venido a esta reunión local y él dijo que él estaba interesado en la metodología después del primer día del taller vino a mí y Manuela con quien yo estaba cooperando muy emocionado él es una persona muy energética y dijo Adam ok yo veo lo que estás haciendo acá y yo dije bueno Pacho ¿qué estoy haciendo? y él dijo Adam tú estás retirando los obstáculos para la expresión del misterio entonces se trató de una explicación bastante enigmática y yo hablé con él por varias horas y todavía no entendía lo que le estaba tratando de decir pero pasé los últimos tres años tratando de escribir a respecto de cuál es el significado de esta frase y yo creo que Pacho explicó algo que es bastante importante respecto de este trabajo que es que ese trabajo del diálogo no se trata de que la gente haga cosas se trata de retirar los obstáculos para que la gente pueda hacer lo que tiene que hacerse trátese de nivel global nacional u organizacional comunitaria o una familia y en la medida en que traté de comprender más al respecto de lo que todo esto significa el retirar los obstáculos yo regresé a un texto bastante importante uno de los discursos finales de Martin Luther King Jr. donde él dice ok el poder bien entendido es solamente la habilidad de lograr un propósito es la fortaleza para generar cambio político social y económico el poder lidiar con todos los desafíos que han sido abordados en los últimos días en esta conferencia y uno de los problemas más grandes de la historia es este concepto del amor y del poder que usualmente se contrastan como polos opuestos se trata del poder en negación del amor y tenemos que corregir esto lo que se necesita es que el amor sin poder es abusivo entonces todo el mundo tratando de forzar lo que quieren sin importar los demás es algo abusivo sin embargo el amor sin poder es sentimental es sentimentalmente anímico entonces personas hablando sin la capacidad de usar el poder es algo que reproduce el status quo y que continúa esta es una expresión de poder inmoral lo que constituye la crisis principal de nuestro tiempo y él termina con que poder en su mejor expresión es el amor implementando las exigencias de la justicia y la justicia es el poder corrigiendo todo lo que está en contra del amor la manera más profunda la esencia de la colaboración radical esto era lo que decía Pacho cuando decía estás removiendo los obstáculos a la expresión de misterio cómo puedes tú en tu trabajo de liderazgo ya sea dentro de tu organización de tu comunidad o de tu gobierno o de tu trabajo con otros cómo es posible para avanzar juntos podiendo emplear no solamente el poder pero también el amor y la justicia y bueno yo pienso que lo más importante acerca de esto es que esto no es algo que sea sencillo siempre que yo hablo de este tema siempre me encuentro haciendo este comentario de que es cuestión de poder encontrar dentro del contexto actual cuál es la manera cuál es el paso a seguir esto nunca ha sido claro desde el inicio nunca ha sido una línea nunca ha sido algo directo no es un problema que se resuelve es una situación con la cual se trabaja esta es la manera como yo comprendo la esencia de la la esencia de la convivencia bueno la última historia que les quiero comentar que yo creo que encaja muy bien con los dos paneles anteriores y especialmente encaja con la energía con la urgencia o la seriedad con la cual Susan Mohamed abrió sus comentarios en la mañana de hoy de que nosotros estamos aquí en una época muy decisiva nosotros claro está podemos explicar cómo no es nuestra culpa que son otras personas las que causaron el problema que de verdad somos una parte pequeña es difícil qué pasa con la seguridad qué pasa bueno todo esto es cierto pero lo que es cierto también es que nosotros estamos enfrentando escenarios como todos ustedes saben yo lo sé acerca de que hay un clima que es inhabitable ustedes ya han visto estos diagramas de que aquí podemos ver la temperatura global desde 1850 hasta ahora podemos ver cómo varía de más frío a más caliente pero con todos los años más calientes siendo los de las últimas décadas y bueno vemos que las otras dos barras nos muestran dos de muchos escenarios vemos un escenario donde nosotros continuamos como estamos y a medida como las gráficas nos mostraron de que las emisiones seguían incrementándose porque nosotros no podemos estar de acuerdo en qué hacer y esto no va a ser un mundo feliz para ninguno de nosotros o si tenemos un mundo donde las emisiones se cortan en un 50% para el 2030 lo cual va lo que va a evitar que haya más tanto calentamiento este este es el enfoque de un esfuerzo grandísimo que los que Ríos está haciendo ahora hoy en día nosotros que es hacer la pregunta cómo podemos colaborar cómo podemos trabajar en las diferencias de una manera que no que no nos permita simplemente reunirnos y hablar pero que nos permita producir resultados que cumplan con tres criterios problemas con suficiente velocidad con suficiente escala y también tenga suficiente justicia esto no es algo que sea una línea recta pero yo pienso que esto que la colaboración radical puede ser utilizada en muchos contextos pero debe ser utilizada dentro de este contexto y bueno nosotros hemos estado entrevistando personas en el ámbito del clima en los últimos meses y bueno hemos terminado un pequeño libro acerca de qué toma para poder colaborar para poder hacer una colaboración radical de una manera tal que produzca resultados con justicia escala y velocidad y el ejemplo del clima es algo que es importante por motivos que todos ustedes saben no porque es la colaboración el desafío de colaboración más grande que hemos podido enfrentar pero yo también creo que pone lo que es el imperativo de la colaboración radical de una manera bastante clara así que mi última diapositiva es esta que es un borrador acerca de nuestras guías no hay una receta no hay un mapa para lo que es la colaboración no es es como una es como la imagen que les mostré de poder encontrar un camino no para a través de la complejidad y la confusión y el conflicto así entonces la última diapositiva que quiero mostrarles son estos siete piezas de colaboración radical estas guías pienso que son necesarias para la colaboración climática pero de pronto pueden ser útiles para ustedes dentro del contexto de los desafíos con los que están lidiando en Colombia en su propia región y en su propia organización la heurística número uno es no simplemente hagan las cosas solos vemos que hay una gran muchas iniciativas por vanidad o por ego o por diferencias esto la verdad no útil no es útil eso hace las cosas más lentas no en periodos donde no tenemos tiempo así que lo que podemos hacer no es simplemente encontrar un equipo pero poder escoger su rol estratégico dentro de este ecosistema lo que ustedes consideren enfocarse la segunda heurística es no simplemente trabaje con sus amigos y con la gente que se siente cómodo piense acerca de con quién tienen que trabajar no a quien les gusta no con quien se siente cómodo no con quien está de acuerdo con quien estudió pero a quien con quien necesita trabajar para poder progresar en los temas que están en el tema en que están tratando de progresar y a veces no solamente son amigos sin colegas esto a veces requiere trabajar con extraños y con personas y gente opuesta no la número tres es no se apoye en 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 imponer no lo que les mostré del poder no que es en muchas culturas y organizaciones es como el defecto es como yo quiero que sea yo puedo decirlo de una manera muy amable pero yo lo voy a hacer como yo quiero que sea sin importar lo que otros digan en vez hay que utilizar el poder conjunto con otros reconociendo que los aportes de los otros son algo que es requerido para poder progresar en el tema que tienen a la mano y ciertamente los temas que han sido discutidos en los últimos días no se pueden alcanzar de manera unilateral a través de una compañía o incluso el sector el sector empresarial como todo pero requiere y les doy las malas noticias pero esto requiere poder ejercer poder con el gobierno y la sociedad civil es de manera conjunta el cuarto consejo es no espere que haya un acuerdo este es el punto de Santos lo que se requiere y lo que es posible que es lo que es posible es trabajar con personas con los cuales no estamos de acuerdo y con los que nunca estaremos de acuerdo si es posible y la alternativa es trabajar con sus diferencias pueden ser útiles encontrar una manera a futuro a través de un contexto conflictivo así que encontrar una manera para poder hacerlos visibles y no pretender que no existen la número cinco es no avance imaginándonos que esto es una autopista no así no funciona ustedes ustedes se tienen que experimentar cómo van a avanzar bueno no hay caminante no hay camino si hace camino al andar no le diga a los otros qué tienen que hacer porque es muy probable que no lo escuchen y seguramente va a producir resistencia en vez comente historias de posibilidad acerca de qué puede pasar y qué estamos tratando de hacer de una manera que invite a las personas con las que necesite trabajar para que trabajen con usted y bueno finalmente y esto es la que yo considero que cada vez entiendo más y nuevamente Susana la mencionó esta mañana en un tono de voz diferente del que del cual otras personas es que esto es una situación muy difícil de pronto menos para nosotros los privilegiados pero pero para para el dolor y el trauma y el temor y el agotamiento de las personas que se ven afectadas no solamente por el cambio climático pero por estos aspectos tan terribles de la realidad actual esto es un camino largo no va a funcionar simplemente seguir imponiéndose a otros no por el contrario lo que se requiere para poder avanzar en este camino es poder encontrar una manera en que se pueda se pueda usted cuidar de sí mismo y de otros no para poder actuar con generosidad y con apertura y con amabilidad en mi conclusión es la siguiente la colaboración radical es posible no es fácil o algo garantizado pero es algo que se puede hacer y más aún se debe hacer se tiene que hacer porque es la única manera en que se puede hacer frente a los desafíos de nuestros tiempos gracias gracias